Brigadas de la Coordinación Estatal de Protección Civil atendieron la típica caída de granizo en Silán de Bravo, que se registró la noche del sábado, quienes recorrieron la localidad para evaluar daños, detectar situaciones de emergencia y auxiliar a la población afectada por este hecho. El titular de la dependencia, Enrique Alcocer Basto, indicó que los fuertes vientos y la actividad eléctrica ocasionaron la caída de ramas, fallas en el servicio eléctrico y desprendimiento de láminas, así como una granizada muy fuerte en Silán de Bravo. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas ni situaciones de gravedad. El funcionario, acompañado de elementos del Ejército y de la Policía de ese municipio, constató que varios hogares con techos de asbesto o láminas de cartón presentaron afectaciones. Sin embargo, no se encontró población en estado de intemperie, por lo que no fue necesaria la habilitación de albergues. Notivisión